No, en la 65 la Constitución. La nueva Constitución del siglo XXI se va a aprobar la 65, ese es el plan de trabajo. Pero la actualización de la legislación secundaria podrá prolongarse durante todo el año. Ahora, ¿el proceso electoral no va a empañar los trabajos de esta reforma? Sí puede empañarlos, pero tendríamos que ser hábiles para que los temas electorales que no tienen efectos este año, los podamos negociar, buscar consensos. No es una Constitución hecha solo por los poderes públicos, por la clase política. Pensamos que sea legitimada por la sociedad y sea bien consensada. Pero los temas que confrontan son los electorales y lo que ahora se apruebe no tiene que ver nada con las elecciones de 2013, tendrán que ver con las próximas elecciones.